Sonríele a la vida, cámaras escondidas, con toda la complicidad del dueño del supermercado vamos a hacer una broma a una de sus cajeras, no se lo pueden perder porque esto se llama ¡Yo ya pagué! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? No, así es mi bolsita, que ahora le digo aquí Bueno, está acá Hasta luego, gracias Señor, 53 mil Pero que ya le pagué ¿Dónde me ha pagado? Hombre, pero si le acabo de pagar, le di un billete de 50 y uno de 10 Mentira, lo que solo son cosas suyas, que no me ha pagado Hombre, ¿cómo me vas a decir a mi y en mi propia cara que no le pagué? Señora, le pagué A mi no me ha pagado, señor Pera, por Dios lindo, que yo le pagué ¿Cómo me vas a decir que no le pagué, hombre? ¿Usted me va a poner con eso? A usted misma lo está diciendo, a mi la gente me conoce como ven y yo no pagaste ¿Cómo no? ¿Cómo está bellísimo? ¿Cómo liberar las cámaras? Bueno, mire las cámaras, entonces llame al administrador, yo le pagué No, mire las cámaras No, mire las cámaras No, mire las cámaras Oye, pero sabe que usted va a salir Usted es la que va a salir en las cámaras No, no, mire las cámaras Sonríele a la vida Sonríele a la vida